Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal Alejandro Jiménez y bueno como pudieron ver en el título del vídeo en esta ocasión voy a reaccionar a un vídeo por demás interesante les voy a compartir la pantalla para que conozcan la información general de este vídeo se titula salimos a las comunidades a vender par ranchero para sobrevivir la verdad que se ve bastante interesante este vídeo pertenece al canal mi querido Zacatecas como pueden ver yo ya estoy suscrito a este canal recuerden que les voy a estar dejando el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que vayan a ver el vídeo original este vídeo al día de hoy tiene más de 26 mil me gusta yo por mi parte le voy a dar me gusta y también tiene más de 2.2 millones de visualizaciones y solamente cuatro meses que lo subió lo cual quiere decir que está bastante pero bastante interesante vamos a comenzar con la reacción recuerden que voy a estar haciendo pausas durante el mismo para darles mi punto de vista y mis comentarios sin más ni más comenzamos miren nada más de esto viven ustedes y yo le siempre voltea las tierras y todo con ese burro las gotitas que hay de arriba de las piedras verdad desde el manantial sí y tienen cóconos mire gallinas mira aquí están los cóconos cantan sus borreguitas son suyas y me dice que las cuida un perrito sí sí por eso le digo yo no quisiera irme de aquí cómo están amigos un gusto saludarles su amigo mero puente de mi querido zacatecas el día de hoy andamos en un lugar precioso hermoso de acá de la sierra de sombrerete zacatecas el día de hoy me acompaña mi colega mi amigo franco pasillas de la finca de mi tierra si es un canal en youtube por ahí se los recomiendo este miren estamos haciendo colaboración y el día de hoy aquí como se llama franco tú que conoces acá para estos rumbos si mira se llama el ejido del mal anoche pertenece también a lo que es sombrerete zacatecas y colinda aquí con lo que es milpillas de la sierra valparaíso es un lugar acá en medio apartado en medio de la sierra amigos prácticamente son personas que pues viven solas acá en medio de la sierra entonces este vinimos a visitarlas traerles por ahí una ayuda a traerles unas despensas a traerles este pues algo algo para que se ayuden hacen par ranchero hacen gorditas de horno y ellas salen a las comunidades aquí vecinas como refugio de los pozos y milpillas de la sierra a vender su pan ranchero gracias a dios que aceptaron que vinieramos a saludarlas entonces vénganse acompáñenme hola señora cómo están cómo le va también bien bendito sea dios como han estado oiga qué bonito lugar acá donde viven y su hermana buenas tardes alicia que podemos pasar claro muchas gracias este me dicen que ustedes hacen para el ranchero y hacemos para un ranchero de hecho lo estamos haciendo ojo miren van a ver se les va llegaron a la mera hora antojar amigos y ustedes salen a venderlos a milpillas ya este refugio de los pozos también también hemos ido también y qué tal les va si lo venden también en el refugio les encanta nuestro pan gracias a dios mire que lo agarramos acá con las manos en la masa como luego dicen literal las agarraron con las manos en la masa como le va usted como se llama amiga y está haciendo su pan a ver platíquenos me registran por barbina y me bautizan por alicia y nadie me conoce por por barbina ni yo entiendo así lo hacían los papás antes de verdad y nada más en la boleta cuando me bautizan un rayón yo no me lo puede quitar todo horrible pero cuesta mucho si fíjense nada más oiga y ustedes acá cómo le hacen de que de que viven este por ejemplo tienen agua cómo le hacen de dónde la traen del arroyo de un manantial que tenemos allá nos lo enseñan y este cuartito que era este cuartito eran las casas de los de mala noche le decimos que vinieron algunos años todos hicieron sus casitas mire que era la cocina y se quedaron ya solos y se cayeron porque ya no volvieron porque allá al otro lado veo también otras casitas no, sí, bien bonitas aquellas mire de cantera sí de pura piedra canterita bien bonita de pura piedra oiga ustedes viven en un lugar precioso sí sí, por eso le digo yo no quisiera irme de aquí miren yo no había tenido la oportunidad de ver ningún video de este canal que se llama mi querido Zacatecas pero la verdad que está precioso este lugar la verdad que me encantaría conocerlo están a gusto aquí ¿verdad? en el cajón sí, no, no pues yo las veo muy felices aquí ¿carnan sus borreguitas? ¿son suyas? ahí andan esas son las borreguitas y me dice que las cuida un perrito sí a veces me las deja solas por ahí está una vaca muerta y se va a comer y se va a comer carne ¿en serio el perrito las cuida solas? sí él se las trae y luego las lleva yo no ando detrás de ellas pienso que si oye la campana se viene así el base ¿y cómo lo enseñó? solito ya ha enseñado muchos pero se me han muerto va y las cuida y luego regresa sí mire otra casita de piedritas otra casita qué bonita casitas abandonadas ya sin techo ninguna tiene techo sí es cierto no, pues es un lugar bien precioso aquí pertenece a qué a Sombrerete a Sombrerete ¿y desde acá cargaron el agua en botes? en botes déjenmelo aquí en la cajita de los comentarios si algunas personas ya sea que vivan acá en México o bien en los Estados Unidos es alguien de Zacatecas les mando un cordial saludo desde la Ciudad de México hasta por aquí dejo la carretilla ah, se trae la carretilla de hecho ahí se ve el caminito ahí va el caminito mire dejo la carretilla y ya subo la ropa y el agua y ahí le doy para acá qué bonito nomás que le pusieron mala noche ah, se llama mala noche está precioso este lugar la verdad pues es que a lo mejor las noches son malas oiga nomás los días son bonitos no, aquí aquí se escuchan los coyotes cantar en la noche ¿verdad? sí los cóconos también los cóconos casi no, oiga pero sí hay en la sierra sí hay sí muy raro es que temprano me levanto y escuche un cócono pero sí se escuchan de vez en cuando sí está hermoso ¿qué más animales escuchan? los zorros las zorras a veces vienen y meganan con las gallinas los gatos monteses ¿le roban las gallinas? sí sí, de ahí de gallina sí, sí cuando no estaba sargento porque de ahora que está sargento no ha pasado nada de ahora que está sargento es un buen perrito ¿verdad? sí y el otro es el pastor el otro es el pastor ¿y el otro cómo se llama? se llama capitán ah, capitán aquí tengo el ejército sí, el ejército completo sí qué bueno miren nomás por dónde subimos con el agua ¿usted cree? no, pues que podamos ya mi hermana este año ya casi no vino aquí está complicado oiga, sí está está difícil aquí el problema es el agua ¿verdad? sí híjole, miren nomás qué chulado amigos allí es un chorrito ¿y dónde está la manguera? eh no sé si escuchen ahorita ah, sí está saliendo se escucha oiga y por aquí aquí y aquí viene a lavar la ropa también o no sí, en esas piedras este es un mensaje para todas aquellas personas que tenemos el agua que nos llega directo a nuestras casas que la cuidemos la verdad que yo por mi parte me gusta mucho cuidar el agua en esas piedras lavo la ropa ay, en esas le sirve de lavadero ponemos otra manguera sí y aquí lavo la ropa yo, ay, mi hermana no quiere porque esa piedra se va a caer o tiene miedo que se le venga que se le venga encima le digo, no, se me toca me toca, diga va a caer y si no, no es que sí, se han caído esas se han caído de ahí sí, está peligroso imagínese estar ahí no, esa ya está suelta, miren porque, porque miren este, incluso está está apropiado aquí para lavar, miren pero el peligro de esta piedra ajá que se puede venir para abajo Dios nos libre sí no, y a veces viene rodando desde allá sí como aquella, mire se vino rodando esa piedra oiga, y aquí tiene como un tendedero, mire sí, ahí tendemos la ropa cuando viene y lava aquí tiene la ropa sí que se vaya secando mientras está muy bonito ahí sobre todo para las personas que viven por ahí cerca para que vayan a hacer videos así está impresionante pues ahí está la otra manguera que ponemos para lavar bendito sea mi padre Dios, oiga que como tiene aquí todo todo como Dios da todo todo y cuidar el agua verdad señora sí, ya cuando la tenemos allá no no la queremos tirar porque ya logramos subirla sí y ahí está otro pocito mire aquí por eso ya hace últimamente van dos años que se seca y a veces sí llevábamos agua para tomar de aquí a ver pero ya van dos años que que se seca y se seca y ya no como que ya casi no llueve yo creo por eso ¿verdad? ahorita debe de tener agua porque no, y no tiene nada este es un pocito es un pocito miren, ya se secó ya, está seco y ahorita no es tiempo de que esté seco ah, sí está un poco húmedo es que sabe que este año este año llovió muy poco y ese también la utilizaban para tomar sí, de aquí llevamos para tomar y luego que se secó este ya mejor pagamos la llave allá para traerte allá nosotros de mil pillas para tomar de mil pillas pero para el que hacer para los gastos digo para la casa de aquí de aquí mire sargento mire sargento ya se anda echando un baño no, sargento le gusta bañarse ya se dio cuenta que estamos hablando de él mire está bien fresco sargento le vamos a traer unas croquetas para la otra vez mire qué bonito el perrito miren qué chulada de agua se fijan qué color tiene tan precioso espero que les esté gustando a ustedes que nos están viendo está hermoso esto es una maravilla lugares pues yo los diría paradisiacos señora porque están en un lugar bonito bonito de verdad yo sí le digo por eso me doldría hasta el arma irme de aquí ustedes de aquí no se mueven ustedes están a gusto entonces acá usted tiene su milpita mire mire ahí está la milpita pero está muy tiernita y el hielo ya llegó ya lo acá abajito amigos y amigas me gustaría que me dejaran sus recomendaciones aquí otros videos reaccionar yo luego estoy buscando entonces me gustaría que me dejaran sus recomendaciones ya sea de los canales o directamente de qué videos les gustaría que reaccione y yo con gusto recuerden que leo absolutamente todos y cada uno de sus comentarios mire la calabaza como se lo sí las calabazas este lolo se helan sí nomás que las calabazas necesitan el frío para que macicen para que macicen verdad pero pues no echaron calabazas oiga como no llovió no no llovió tienen como una calabaza así grande cada mapa todos estos corralitos los hacen ustedes sí qué gente nada más que qué chulada de mujer si se aflojan los alambres entre las dos ahí andamos poniendo poste y tienen cóconos mire gallina ah mire aquí están los cóconos y ahí está el burro los cóconos acá yo los conocía como guajolotes ¿cómo se llama su burrito? no no le puso nombre ¿no tiene nombre? no nomás es burro está bien bonito con este es con el que siembra aquí la tierrita con ese mire qué bonito mi hermana lo arrea y yo le siembro y ella voltea las tierras y todo con ese burro oiga y los cóconos no se les roba el coyote sí también mire de hecho ahí no anda un joelino no trae cola ese le alcanza a agarrar la cola sí ahí entre la milpa el otro día yo oí el ruido del tazole y me gritaban y me vine a asomar y luego allí me encontré una coconita que estaba mordida ya estaba viva pero luego se murió y se perdió ese otro y hasta otro día salió de ahí entre la milpa sin cola y mordido también nomás le alcanzó se escapó como luego dicen y no llevo nada al coyote porque sargento llegó y le quitó el que mató y estos pedacitos de tierra usted los siembra con el burrito con el burrito con su arado ¿quién agarra el arado usted o su hermana? mi hermana ¿su hermana? yo no ¿usted es la sembradora? yo soy la sembradora y cuando andamos ya dándole tierra yo ando destapando y quitando hierba y ella con su burrito anoche vine a tapar las calabazas con hierba porque iba a helar y dejé esa que me iba a llevar una calabacita me la llevo porque así se va a helar pues esa no la tapé porque me la iba a llevar ah, sí, aquí está donde las tapó ¿verdad? con la hierbita mire, yo las tapeo anoche y esta estaba suelta y la dejé aquí dije, ahorita me la llevo y la pongo en el cocedor miren con los mogotes y cómo los amarra ¿con hilo, con hierba? con hilo con hilo porque también se puede con hierba, ¿verdad? le da una vuelta también, pero se puede se puede soltar sí, mire, son como cinco puñitos aquí y amarraban ellas estos los puñitos los cinco yo los juntaba y los amarraba así ya se han caído algunos se emborracan y se caen no creo se emborrachan porque hay gente que hasta los peina que les dobla esto oh, mi papá ¿verdad que yo me acuerdo y luego le amarraban una hierba? un chunguito arriba un chunguito y quedaban bien bonitos peinaditos ¿cómo les dicen estos mogotes? mogotes mogotes, ¿verdad? es muy posible, amigos que allá en otros lugares les digan diferente aquí en Zacatecas pues los conocemos como mogotes este tipo de trabajo y muchos lugares pues nada más lo acuestan sí, lo dejan tirado ¿verdad? así es otra gente le despunta de donde va la mazorca de la espiga le quita la espiga a ver, vamos a ver este sí es de tres meses es de temporal ah, es de temporal este creo que sí sí va a haber maicito aquí sí, este es temporal mire es un maicito amarillo este es rápido tres meses mire menos de tres meses estábamos comiendo elote bendito sea mi padre dios gracias a dios qué bonito qué bonito es nuestra gente qué bonito es lo bonito poquito maíz no creo que tiene tanto pero bueno pero si hay los cóconos lo que hacen los cóconos vienen y le comen oiga y aquí los tlacuaches y tejones no le dan ate con los maíz los jabalines no entran aquí jabalines también no más que era con el perrito este año no han entrado del sargento que yo creo yo creo los siente sargento y sale y los corre pero los tejones sí venían a comer maíz sí no les digo que se nos treparon ahí en ese palo ahí estaba uno y el otro allá abajo en aquellos árboles estaban arriba sí y el perrito se sube a los árboles sí a poco miren nada más el sargento me llevo el compromiso el sargento se la sabe traerle croquetas a su sargento y al otro perrito pastor si se va solo usted no mal le abre a las borreguitas no víjese nos tuvimos que ir a frenillo porque operaron a mi hermana de un ojo de un ojo lo operaron a ella ahí cierra y luego lo dejamos chiquitito me lo regalaron y lo dejamos chiquitito dijimos no se va no pues dijimos va a obligarse de las borregas nada oiga él solo solo le dijimos a un señor que venía a darles de comer y dice que no lo hallaba en la casa bien chiquitito miren esos perritos con el burro le dio la mazorca le dio la mazorca ese perrito bien que cuida a las ovejas las cuida bastante bien tiene derecho si está bien el mexicano tiene derecho porque el sembró si el sembró mire que gusta las cosas de morir su mazorquita miren se ve que es muy mancito si muy buen burrito no se crean a veces se echan las patadas si ahí si le suben yo amo a los animales a todos a todos los animales sin excepción los amo no no le subimos no no nomás le faltó ponerle nombre al burro al burrito ah pues vienen por ahí unas amigas a visitarnos y las niñas le ponen que tiburcio y que quien sabe oye ese perrito lo enseñó desde pequeñito no no era una cosita sin ustedes que nombre le pondrían al burrito déjenme pensar y más adelante se los digo y se iba con las borrejas y una vez se quedó ahí arriba perdido llegó el aguacero y ya se quedó y luego otro día fui a buscarlo porque ya era noche si y yo escuchaba pero no sabía por dónde se oía gritar y no me vine y le dije a mi hermana no se oye pero no sé dónde y ya como a las 12 nos fuimos las dos y ya se oía más cerca lo encontramos bueno yo le gritaba y él se oía y se oía que venía y de nada más y ya lo encontramos lo que me llamó la atención que al parecer ellas dos viven solas en este lugar háganmelo saber acá abajito en la cajita de los comentarios espero no equivocarme pero al parecer ellas dos solas viven ahí en ese lugar me revuelco el corazón el perrito pastor ¿cómo se dice que se llama el perrito? capitán capitán y este sargento yo ya le llevaba pan y un pedacito de queso para darle porque oiga duró dos días allá oiga en esta carretilla va al agua en esa en esa vamos al agua y en esa llevábamos el pan hasta mil pillas llevaban el pan no allá en el tronque donde pasa la carretera de Meca ¿cuántos kilómetros podrían ser? como dos kilómetros ¿no? ¿no Franco? ¿y allí pasaban un rato o allí las vendían? no allí pasaba un rato y ya se iban y echábamos el pan nosotros nos veníamos con la carretilla miren nada más nomás mandábamos el pan ahora afortunadamente ya tienen una camionetita y ya se les se les hace más más fácil ya lo llevamos nosotros ¿y este es qué? ¿es un manzano? es un manzano tenemos que florear muy tarde por falta de agua por eso están así de chiquitas todavía sí pero espero que sí las logre pero saben oiga aquí como que tenía una noria o quiso hacer una noria o qué pasó aquí sí mi hermana hizo un que aquí le marcaron y que había agua ajá y se puso a escarbar oiga ella ella la escarbó y yo la sacaba con eso se acaban la tierra y no se llevaban piedra y no se llevaban piedra no no callaron nada mi hermano también le ayudó dice se puso a rascar en la tierra dice no tierra no piedras escarbar no deje ver donde hay piedras de las que sacaba de ahí debe de haber aquí tu hermano las sacaba de escarbar ella con una cuña oiga de estas mire oh de esta bien durota esta piedra es muy dura durísima mire estas son las quebraba con una cuña con una cuña y me la echaba en un bote y yo la subía mire mire hay mucha piedra de esa tiene 6 metros de profundidad y medio dice fíjese nada más y ella sola a la esperanza de que saliera el agua pero ahora se llena y nos sirve mucho si de la que llueve de la que cae aquí porque de ahí a veces sacamos que tenemos hay becerros en el corral y ahí les damos trapeamos regamos le sirve como al giver sin querer queriendo de la agua que cae que llueve que cae aquí y aquí es donde hace tortillas ahí es donde hago tortillas y almaceno el agua también para tomar estos botes están llenos de agua si de hecho aquí está la chimenea si y aquí se le aquí tengo mi torteadora si este pues yo veo aquí esos trastecitos ahí está el molino ah este es el molino este es el molino donde mueran las gorditas y no está mal miren y las tortillas se le da vuelta así amigos ya también ya no sirve ya ya está tras los caudios y aquí se aflojan ya le hace falta otro verdad mire pues a ver que le traemos nosotros vamos a regresar oiga y los guachales ahí están los guachales me ganó lo que se me vino a la mente el señor que está cerca pues si estaría o sería ideal que le llevara un molino la verdad creo guachales mire si se conocen como guachales verdad sí guachales y le repito otra vez amigos no sé en qué parte las conozcan diferente nosotros como los conocemos como guachales estos son elotes que se cocen se cocen y luego ya se secan y luego después se desgrana se muele ahí en el molinito se quebra así nomás para Semana Santa para Semana Santa qué bonito sí nomás se quebran enteritos qué bien está allá su manantial pero qué le pareció precioso precioso pero difícil sí sí pues para que la carrera en el agua hasta acá ya preparando el pan solamente hacen este ah pues se llaman testales solamente hacen pan no hacen gorditas gorditas de de cocedor así de de cebo y de manteca así poquitas y las rellenamos de frijoles y de queso con rajas de chile y cada cuándo hacen las gorditas ayer las hice pero hacen cada ocho días cada ocho días y las llevan a vender las llevan a vender esas las vendo por las casas ¿ustedes ordeñan? no ¿no ordeñan vaquitas? tenemos nada más tres becerritos y pues sería nada más perder el tiempo no hay como no nos llovió no hay pasto y luego ya no los podemos tironear pues yo no le puedo ayudar mucho todo el año y le digo que en lugar de dar leche dan lástima a las vacas sí le ayudó a ordeñar pero eso también no es que aquí está muy mal me mató el el toro un rayo ¿a poco sí? sí yo le pedí a Dios que mis becitas tuvieran más eran cinco que tuvieran becerritos para comprar la camioneta toritos que lo mata el rayo lo mata un rayo pues ahora sí ni para qué pedir hay que llevar un torito del refugio y las carga todas y ya compramos la camioneta con eso bendito sea para Dios que eso es un milagro de Dios sí mire mire que bien no ahorita nos vamos a agarrar las dos hay a golpes con el marín hacer las bolitas esas por estas acariciadas queda diferente a lo de las demás sí verdad sí que nadie hace esto de pegarle es una friega esto de hacer par ¿verdad? no es pesado y todo hecho a mano 100% mexicano ¿ustedes viven prácticamente de esto? sí porque tenemos unas tres vacas persas no da nada sí es como algo para una emergencia en lugar de que en lugar de que ellas nos mantengan nosotros mantenemos a ellas sí porque si nos hemos fracturado y eso y eso y el pan amigos ustedes que los ven ahorita que vean el pan este sí es con ranchero porque es ranchero 100% acá no hay que no sea ranchero acá es hecho en la tierra es que Dios nos bendice sí miren acá en México sobre todo para las personas que me están viendo de otros países normalmente en las calles cada ocho días se ponen los famosos tianguis yo normalmente los martes voy al tianguis y de paso prácticamente cada ocho días le compro productos oaxaqueños a una persona que viene especialmente de Oaxaca al tianguis para vender sus productos y nunca se los juro nunca le estoy regateando el precio porque los productos son de primerísima calidad y sobre todo son productos oaxaqueños que por cierto están riquísimos y mi pan preferido es el pan de yema a veces fíjese a veces no está mi hermano ahí nos ayudan a venderlo y a veces no está que te cerrar la tienda pues en la puerta de la tienda se nos termina ahí nos ponemos sí de la tienda de aquí mil pillas un día un día llegó un muchacho y me dice ¿tú no tienes pan? le dijo ¿usted cómo sabe que vendo pan? dijo yo soy hijo de Rebeque Valdés dijo yo la conozco desde que ya me acordé nos compró cinco paquetes ¿verdad? el pan un ratito pasó otro que se hace 50 años que uno lo veía y dice ¿tú hay pan? ¿cómo saben que vendo pan? dijo ¿no me conoces? le dije no y ya se identificó también nos compró pan y así se nos termina que no estén ellos en la puerta yo también en el puesto en el tianguis que les comenté de los productos oaxaqueños a veces compro mucho más pan del que me voy a comer porque yo lo compro para apoyar a la persona que viene de Oaxaca exclusivamente a vender sus productos oaxaqueños lo malo es que por ejemplo yo normalmente me como un pan al día del pan normal que venden en la panadería pero de estos panes de yema que le llaman pan de yema que es mi favorito me puedo comer hasta tres o cuatro panes al día bueno yo no quiero antojarlos pero yo creo que va a ser inevitable miren miren nada más ya está listo el pan ya casi miren nada más que ricura ya tiene otra presentación miren nada más que chulado se ve riquísimo pan ranchero cien por ciento de acá cerca de milpías de la sierra paraíso zacatecas ¿verdad? sí pero aquí ustedes pertenecen a somberete mala noche somberete ¿y cómo le va? ¿cómo le hace para que no se le queme? vuelta y vuelta miren ahí lo traigo para que no se queme ¿de esto viven ustedes? y aquí sacamos para comer para vivir sí para comer híjole pues qué rico qué rico pan nos queremos antojar a nuestra gente es inevitable ¿verdad amigo franco? ¿qué te puedo decir yo? este es un pan muy famoso aquí en la región de este lado de la sierra de hecho lo busca muchísima gente que viene de visita paisanos que vienen de Estados Unidos lo buscan mucho se lo llevan y se lo llevan la verdad es que yo nunca he probado este pan pero se ve que está delicioso háganmelo saber acá abajito en la cajita de los comentarios donde lo puedo conseguir sobre todo acá en la ciudad de México pues eso está bien dicho por la misma gente es un pan que recomiendan que recomiendan y lo venden cada cada ocho días ¿verdad? sí cada semana ellas lo llevan a mil pillas y ya de ahí se distribuye misma gente del refugio ya sabe ahí en la tienda que hay un pan rochero lo venden con cano pues ahí me va a disculpar oiga le voy a agarrar por aquí un panecito a ver a qué sabe esperemos que le guste vente Branco vente no esperemos que le guste camarógrafo ya se me antojó vengase camarógrafo vengase porque si no la gente va a decir y al camarógrafo no le dieron pan se va a acabar miren nada más amigo nomás les va a faltar la leche esa se la debemos imagínense con un vasote de leche espumadita o con café para que se acuerde ahí toda la gente que aquí ha ranchado en el ejido de mala noche cuando se venían a ordeñar y miren con este pan ranchero ese sí es el típico pan ranchero obviamente hecho a mano bendito sea mi padre Dios como venimos a parar hasta acá con ustedes acá tan lejos acá en la sierra y pues gracias por recibirnos no pues no hay de qué amigos pues no puedo hablar muy bien porque está comiendo pan ustedes comprenderán la merita para ir a mí mi delirio es el pan artesanal me encanta yo creo que es una de las cosas que más disfruto comer el camarógrafo también a ver si no se me añuzga están por acá lejos en la sierra ya se me antojó se dedican a vender pan ranchero lo venden en Milpillas lo venden en Refugio de los Pozos aquí en Sombrerete y gente que pasa por aquí también también pasa la gente ya sabe qué día se hace el pan oiga qué día los va a vender a Milpillas por ejemplo el jueves los jueves lo venden para que vean que no es mentira lo que les dije de los productos oaxaqueños yo prácticamente todos los martes es obligado que vaya a comprar mi pan de yema en algún lugar o en la tienda lo entregamos en la tienda no, sí yo estoy muy agradecido con la gente que lo prefiere el pan son famosas ustedes para el pan sí y las gordas también los gordos también a veces llego y hay gente ahí esperando me llama la atención por qué le pica porque se levanta si no le pico se levanta y se hace todo hueco de adentro amigos gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube miren gracias a ustedes nosotros hacemos la voz social gracias a ustedes que se suscriben y nosotros miren no nos gusta llegar señora con las manos vacías le traemos por allí unas despensas muchas gracias dios le pague con salud mira échame la mano ahí Franco y yo sigo comiendo pan aquí trajimos unas despensas señora mire para yo sé que ustedes están lejos acá pero pues yo creo que les va a sirvir sí claro que sí yo quiero que nos traigan nos sirve hasta vergüenza les va a dar a mis gallinas ¿por qué oiga? porque nos trajeron huevo ¿no ponen las gallinas? pues a chance yo ahora así pongan por eso les digo les va a dar vergüenza esto queda más bonito ni para qué ustedes sí que saben hacer el pan ranchero a ver es que este perrito también también es mexicano ahí te va pedacito yo lo que me regaló la receta ya se murió ah sí eso le iba a preguntar ¿quién enseñó? se llamaba Macrina Mier una señora que no era egoísta ni nada ¿qué dijo? ella hacía ella hacía no me dijo cómo le hiciera y todo ella vendía pan antes también oiga una señora bien buena no se quiso ir sin dejar algo no mire dejó lo que ella sabía nos dijo cómo se hacía el pan y ustedes enseñaron pronto ¿y cuánto hace de ese tiempo que le enseñaron? pues como 11 años como 11 años les queda súper súper riquísimo lo hacen y me traen uno ya se lo llevé está muy bien cocido ¿qué dijo? sí, sí, pasaron la prueba prueba súper nada tú sigue comiendo Franco tú sigue comiendo un saludote saludote para todos ustedes que nos ven pues yo nomás aquí antojándolos y pues gracias gracias por suscribirse a nuestro canal ¿ustedes hicieron el cocedor? sí, nosotros lo hicimos ¿usted es su hermana? sí, entre los dos y aquel que está allá porque está otro también también lo hicieron este es el más nuevo sí pero ya tiene sus añitos también cada rato se le caen piedras y lo vuelven a engarrar lo vuelven a engarrar no, además mi hermana le quita todo el pedazo y le mete más piedra ¿verdad allí? ya está para tumbarse y hacerlo de nuevo sí, ¿verdad? pero ustedes solitas solas fíjense nada más ahí están las piedras que he traído para entonces si no estaba equivocado solamente ellas están solas ahí en ese lugar para empezar a juntarlas no, ya quiere renovarlo sí, es que ya está muy peligroso ahí tiene piedras ya oiga señora míjese que también le queremos apoyar este para que usted siga comprando su harina lo que usted necesite para que siga haciendo pan y se se siga ayudando ya que de eso viven ustedes ¿verdad? le voy a ayudar con tres mil pesos para que ustedes se sigan comprando su harina y su azuquita lo que necesiten y se sigan haciendo pan porque esa es su forma de vivir claro que sí y yo les quiero agradecer mucho por habernos recibido aquí en su casa usted que vino a visitarnos es una gente en serio amigos bien, bien, bien amable sé que mucha gente por ahí va a decir ¿están que ir a visitar? ¿las queridas en el paro? los miércoles y van a saber qué día si viene aquí el pasador no se lo cobramos ¿ah no? no también depende de quien sea depende de la cantidad de gente que venga no, no, no también también depende de la cantidad de quien sea porque si no no vamos a ajustar nunca vienen bueno, pero si lo ven de aquí mismo es mejor a veces sí nos cae aquí clientes sería mejor para ustedes porque aunque está algo retiradito miren, para que más o menos se ubiquen de Milpillas de la Sierra suben rumbo a las Amecas ¿sí verdad? sí, camino a las Amecas ¿cuántos minutos se hace? ¿de qué Milpillas? yo me echo una hora porque estamos por el camino ¿en la truck camineta? sí, despacito despacito no creo que hemos aprendido bien pero cuando menos ya podemos llegar a donde nos auxilio sí, más o menos alrededor de unos 40 minutos a paso normal pero sí la gente de Milpillas todos ellos saben dónde viven ustedes sí, sí saben nos conocen serían bienvenidos vengan, el lugar está precioso ellas son muy, muy amables de verdad créanlo muchísimas gracias miren por ahí nos hicieron quesadillas nos hicieron agua fresca nos atendieron como reyes yo creo que no nos lo merecemos pero pues muchas gracias por sus finas atenciones a usted también algo que les quieran decir a esa gente que nos ve no, pues agradecerles un saludo a todos los que prefieren nuestro pan un saludo a todos a los que están de alcance saludos a la raza de Milpillas la gente que me compra a la de ellas, a la del refugio a la familia o sea, es muy poquita la familia pero a todos a todos a todos les mandamos un saludo y muchas gracias porque les gusta nuestro pan muy bien pues gracias a ustedes pues amigo Franco algo que les quieras decir yo sé que estás acá entretenido con el pan pero lo que les quiero decir es la gente que nos ve sí pues agradecido con toda la gente que nos ve por ahí también nomás mandar un saludo para la gente que es de por acá de este lado de ahí les recomiendo el canal de mi amigo Franco se llama La Finca de Mi Tierra son bienvenidos también entonces este pues un saludote su amigo Mero Puente Lino Puente que está por ahí en cámara les mando un saludote y un abrazo a la distancia gracias por suscribirse a nuestro canal espero que les guste este video desde acá desde los límites de Zunrerete con Valparaíso seguimos haciendo labor social gracias a ustedes saludos pues hasta acá llegó este video la verdad que me gustó muchísimo se los pido de favor se los pido de favor que acá abajito en la cajita de los comentarios me dejen sus recomendaciones a qué otro tipo de video quieran que reaccione y yo con gusto obviamente los voy a ir anotando y va a ser poco a poco y se los juro que voy a ir haciendo mi lista y poco a poco ir reaccionando a sus videos porque obviamente yo no conozco ni todos los videos ni mucho menos todos los canales pero bueno espero que les haya gustado esta reacción me encantó este video y créanme y se los digo de todo corazón me siento súper pero súper orgulloso de ser mexicano espero que les haya gustado este video recuerden que les voy a estar dejando el link acá abajito para que vayan a ver el video original y también si les gustó el video los invito a que me regalen un like y sobre todo que me comenten qué les pareció el video y recuerden también que voy a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios y sobre todo también sobre sus recomendaciones de cualquier otro video que quieran que reaccione y yo con gusto los voy a leer y se los voy a responder todos y cada uno de ellos muchas gracias y nos vemos en un próximo video bye bye